Uno, dos, tres, ¡vamos de aquí! Ella solo cuenta conmigo y yo nunca la he desamparado, nunca. Yo como hija no me imagino abandonar a mi mamá o a mi papá y aunque estemos lejos, siempre pienso en mis papás, los respeto mucho y estoy al tanto. No soy la mejor hija, pero nunca voy a abandonar a mis papás. Y con Nancy, pues imagínense ella cómo se sentía, pues bien sola. Nancy se ha transformado bastante, le ha costado salir de esa depresión, le ha costado recuperar su seguridad, tal vez no al 100%, pero ya va muy avanzada. También ha recuperado mucho su autoestima, que ya se arregla, se maquilla. Yo siempre le digo, te ves bien bonita. Ha sido un gran cambio, imagínense, de durar días sin bañar, sucia, con la misma ropa, a vestirse elegante, comprarse ropa, comprarse zapatos bonitos, maquillaje. Me han comentado ahí que no la abandone, pero no la voy a abandonar para que estén tranquilos. Y vamos a seguir trabajando juntos en familia. La mudanza la andamos haciendo juntas, mi suegra, la tía de Tommy, Nancy, y siempre la hago sentir parte de nosotros. Y ella bien feliz, la verdad ya me emocioné con esta pecera. Ella es experta porque dice que cuando tenía niños, ella tenía una pecera, entonces ella anda armando ahí. Solo que está bien grande la pecera para tres peces, entonces creo que voy a tener que comprar más, pues para que sea bonita, si no, pues nada más se va a ver el agua ahí sola. Este es Tomás Junior. Nancy los bautizó. ¡Ah, lo ya tiene más campo para nadar y toda la cosa! Y este se llama Jessica Junior. La verdad que sí, estaba bien chiquita esta pecera. Ah, sí, pero seguíamos platicando. Y siempre les digo a Nancy, invita a tus hijos, diles que tienes de comer y así como que puedes hacer la lucha. Porque los papás también se equivocan a veces y nunca le ando diciendo, ah, tus hijos esto, tus hijos el otro, ¿no? Cuando algo le dicen y que pues ella se agüita, le digo, no, no pasa nada, mira, tal vez están teniendo problemas o tal vez no se tenían sueño. Ah, porque les digo que aquí luego viven sus hijos. Yo no sabía que vivían tan cerca de ella. Yo decía, pues no han de venir porque viven lejos, pero viven aquí luego a la vuelta. Y ese día pues la llevé, me dijo, Jessica, vamos a pasar ahí con mis hijos. Y pues regresó bien agüitada porque ni le hicieron caso y le dijeron, ya, deja dormir. Y ya les digo, no, los encontraste en su mejor momento, yo creo, vente. Y ya la distraigo así con otra cosa. Mi planta está bien bonita, es la primer planta que tengo aquí en la casa. Miren, se ve bien chidonga. Ah, loca, ya tengo pecera. Los queremos inspiradores.